La meta de este año es recaudar 443 millones de pesos. Hoy comienza la unidad nacional donde se reúnen todos los mexicanos por una misma causa. Aquí en Quintana Roo comenzarán las festividades el día de mañana con una misa que comenzará a las 9 de la mañana. Este año hay muchas cosas nuevas, vamos a tener una especie de cremesa aquí en CRI Quintana Roo. Y la idea es poder atraer el mayor número de personas, donantes que quieran venir y conocer su CRI, porque es importante no es nada más la idea de recaudar, sino también que conozca la gente el CRI y lo que hacemos en este centro. Aunque la crisis económica y la influenza han afectado la economía mexicana, no se pierden las esperanzas de que un niño pueda ser rehabilitado. Hemos tenido un año difícil, un año de recortes presupuestales, para tratar de ir con nuestro país y estar acordes a la realidad de nuestro país. Pero estamos seguros que el corazón de México es mucho más grande que una crisis. Actualmente en el CRI de Quintana Roo se encuentra rehabilitando a 900 niños y han egresado 16 niños y en los próximos 4 meses 40 pequeños. Niños con cáncer son los que se ayudarán de igual forma, ya que aproximadamente cada hora un niño mexicano es diagnosticado con esta terrible enfermedad. El 70% del cáncer es curable si se detecta a tiempo y se brinda el tratamiento adecuado. No se olvide que es por una noble causa. Con imágenes de Germán Espiridión, informo para Notivision, Janet Espinosa.